Música Yo soy vicepresidente de Nestlé Colombia Música Milo Jam Squad es una aplicación que realmente lleva tres elementos. El elemento número uno es una banda smart que va monitorando los pasos y entonces actividades físicos de los niños entre los años de 7 a 12 años, o sea edad escolar y una segunda es la aplicación, la aplicación que nosotros como padres podemos hacer un download en nuestro smartphone y con este nosotros tenemos la oportunidad entonces de entender de ver realmente cuantas actividades a través de los pasos nuestros hijos están haciendo durante el día y el nivel de nutrición de la comida que estamos dando y entonces podemos monitorar realmente que tiene la suficiente nutrición entrando en su cuerpo y también ejercicio relevante para asegurar que entonces mantenga un cuerpo y mente sano. El tercer elemento es un elemento más personal es que a través de esta tecnología tenemos otra conversación con nuestros hijos donde podemos hablar de algo que ellos fascinan que es la cuestión de competitividad tecnología, etc. y lo que para nosotros como padres es muy importante, clave para su desarrollo que es la nutrición y el bienestar de ellos y esto permite entonces realmente una conversación sana una conversación de aprendizaje de los dos lados para al final del día crear un hábito porque eso es lo que buscamos hábitos sanos en este caso la nutrición, salud y bienestar Es una aplicación que estamos lanzando a nivel mundial Colombia es el primer país en América Latina que vamos a hacerlo y realmente era con nuestro conocimiento de comida de 150 años contempla Nestlé y siendo líder de nutrición, salud y bienestar estamos buscando además de la comida cómo podemos ayudar a padres realmente de facilitar la vida de ellos en este camino de crear hábitos sanos de sus hijos y entonces reconociendo la importancia de la tecnología hoy en día buscamos una plataforma que permite esto y permite ese tipo de conversación entre padres y hijos para crear realmente un equipo al final en la familia y eso es lo que hemos logrado tenemos mucha esperanza con esto porque la realidad es si creamos ese hábitos desde ahora concreto y sano con ellos realmente podemos contar con una población mucho más saludable en el futuro La aplicación fue desarrollado en Silicon Valley en California que es un hub de las aplicaciones mundiales de alta tecnología Muchos muchachos, muchachas la verdad es hay una oportunidad ahora de demostrar a sus padres cuantos ejercicios ustedes hacen durante sus recreos y durante los fines de semana y puedes hasta retras a sus padres de cuantos pasos tu vas a tomar el día siguiente y va mejorando disfrútenlo disfrute el tiempo con sus padres y con sus amigos saludos 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 saludos